Vaya Dominicana y sale Porque si he pensado solamente en los dos Y he renunciado a casi todo por amor Han vuelto a darme otra vez a mi la espalda Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar Que no comprendes que el amor no es igual A lo que tú tan solo ayer te imaginabas Porque no puedo ser feliz Si a cada instante en todo me brindo Y de mi vida lo mejor Yo a ti te lo entregué Volví a quedarme otra vez Sin nada Porque no puedo ser feliz Si lo deseo con el alma Yo no puedo ser feliz Yo no sé 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 Ay mamita que te quiero Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Oye mamita rica Yo no sé Anda dímelo mamá Yo no sé Y no me vuelvas a enredar Yo no sé ¿Por qué? Si mi amor te lo entregué Yo no sé Yo no sé Oye mira yo te quiero Yo no sé ¿Por qué? Y tu lo comprenderás Yo no sé Y asi si se puede amar Yo no sé ¿Por qué? Y así siempre te amaré Volví a quedarme otra vez sin nada Porque yo no puedo ser feliz Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, yo no sé Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Si solamente busco calma Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Si es tan oscuro el mañana Yo no sé, yo no sé Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Y no le importo a nadie nada Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, yo no sé Porque no puedo ser feliz Yo no sé, yo no sé Y no le importo a nadie nada Yo no sé, no sé por qué Ay, no puedo ser feliz Pero un día ya verán Que todo voy a lograr No cambiaré Ya lo verán Siempre estaré para ti Yo no sé, yo no sé Esperándote vivir Yo no sé, no sé por qué Oye, escúchame mamá Yo no sé, yo no sé